Hemos venido a Opera Café, un local emblemático en Oviedo, que trabaja una coctelería clásica, pero donde unos jóvenes barman están dando un aire nuevo. Este es el caso de Saúl Vega, que nos va a preparar un cóctel americano. ¿Os habéis tomado alguna vez un cóctel con vinagre? Entramos. Saúl. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido a Opera Café. Muchísimas gracias. ¿Qué me vas a preparar? ¿Un cóctel con vinagre? Sí, ahora para la hora del aperitivo, la hora del vermouth, algo antes de comer, había pensado en un americano, una variación de un americano con un esrap de fresa, un vinagre de Módena, que le va muy bien, liga muy bien las notas del Campari con el vinagre, el amargor, y la fresa le va muy bien con el vermouth. Pero entonces el vinagre se utilizaba antes en la coctelería, porque antes es verdad que no había limón o lima, por ejemplo, para conservar los ingredientes. Lo que hacían era conservar con el vinagre las frutas, por ejemplo. Sí, aunque ahora parezca raro, porque es una bebida quizás pasada de moda, pero gracias a la coctelería está resurgiendo, sobre todo en Estados Unidos, mucha gente toma sodas con vinagre o mezcladas con vino. Bueno, en este caso, la variación, 25 mililitros de rap de fresa. Entonces lo has maserado con el azúcar y con la fruta directamente, el vinagre. Primero juntamos las fresas con azúcar, el azúcar lo que hace es extraer los líquidos de la fresa, lo dejamos 24 horas, luego colamos bien con una super bag para que no queden sedimentos y juntamos el vinagre de Módena con ese sirope que nos da el resultado de las fresas con el azúcar y lo dejamos una semana junto para que estabilice, como hacen muchas otras bebidas, tiene que reposar y estabilizar. 35 mililitros de vermouth, es un vermouth giorgio, viene de Tarragona, tiene 80 botánicos. Y el gran Campari, viene de la familia de los biters, de Gaspare Campari, que fue realmente el creador de la fórmula en Italia. Esto lleva más de 60 ingredientes, hablamos de pieles, también amargas, de frutas y hierbas. Correcto. Y para terminar, un golpe de amargo de ruibarbo. Sí, de ruibarbo. Que también lo lleva el Campari, es uno de los elementos de esto. El americano era un coctel que al principio, el origen, viene de Italia, aunque se llame americano, porque venía de Milano y Torino, al final es por estas dos ciudades, los dos ingredientes principales, que eran el Campari y el vermouth, entonces es lo que se utilizaba. Pero durante la ley seca, pues los americanos lo que hacían era viajar afuera de Estados Unidos y ahí podían beber en Italia y venirse de vacaciones en la costa. Y los italianos, al final, pues como habían tantos americanos que se tomaban ese coctel, pues lo llamaron el americano. Es el padre realmente del coctel, del mebroni, por ejemplo. Correcto, sí. Un coctel bastante amargo. En entrada vas a notar el vinagre, pero ya liga con el Campari, el vermouth, y para terminar el retrogusto, te vuelven a salir las notas de fresa y del vinagre de Modena. Un coctel refrescante, que para esta temporada, primavera-verano, va muy bien. Qué buena combinación también con el vinagre, no me esperaba ese resultado. Piensas un resultado muy cítrico, muy amargo y al final es verdad que se unifica muy bien. Al final lo que intentamos buscar en la coctelería, aquí en esta casa... Me encanta este tipo de tragos. Un coctel que sea como una orquesta sinfónica, que todos los ingredientes suenen a la vez, que si falta uno lo notes, pero cuando están todos, que creen una armonía. Para el público más joven, trabajamos un aperitivo sin alcohol, que lleva sirope de bitter de monín. Y entonces, bueno, también hacéis cocteles sin alcohol, con vinagre. Sí, claro. Mucha gente, cada vez más, demanda la coctelería sin alcohol. En este caso lo que trabajamos es con un sirope de monín amargo. Entonces es un bitter sin alcohol, ¿no? Un bitter sin alcohol. Muy interesante. Para reproducir todo tipo de cocteles sin alcohol, los amargos, pero con el dulzor del sirope. 35 de esrab de fresa. Y completamos con soda. Aromatizamos con pomelo. Ahí se nota hasta más el vinagre. Sí, claro. Sí, sí. Me encanta. Me encanta. Es muy fresco. Es lo que decía, no tan dulce, pero más bien de ese toque amargo del vinagre me fascina. El objetivo de estas bebidas es buscar el frescor, que sean refrescantes, que sea para tomar en un momento distendido, que no tengas que pensar demasiado en lo que estás bebiendo, que puedas estar charlando, pasándolo bien y olvidarte quizás de que no sea el objetivo principal, el protagonista. Pues muchísimas gracias, Saúl, por habernos hecho viajar un siglo atrás cuando se hacían realmente los cocteles con vinagre, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.